Muy buenos días. Voy a dar traslado de los acuerdos y debates que han tenido lugar esta mañana, primero con la Junta de Portavoces y después con la Mesa. Menciono la Junta de Portavoces porque en la reunión de la Junta de Portavoces se ha hecho una solicitud expresa a la Mesa del Senado en relación con cómo se regulan las declaraciones institucionales en esta Cámara. Como saben, las declaraciones institucionales se aprueban cuando existe unanimidad y, por lo tanto, todos los grupos de la Cámara están de acuerdo en que se presente el contenido de esa declaración. Y así ha sido de forma natural en toda la historia de nuestra democracia, cuando se han presentado declaraciones institucionales, ha habido las consultas previas con los diferentes grupos y, al final, se han aprobado siempre por unanimidad. Esta circunstancia ha cambiado en esta legislatura y hemos tenido ya la experiencia que, no por voluntad de un grupo parlamentario del Senado, sino por algún senador que no forma grupo en sí mismo, sino que pertenece al grupo mixto, ha impedido, con su posición contraria, que se aprueben declaraciones institucionales, por ejemplo, en temas relativos a la igualdad de género o a la importancia del cambio climático. Se nos ha pedido, y ha sido una iniciativa de Izquierda Confederal, que la mesa reflexione sobre cómo hacer frente a una circunstancia que hasta ahora no se había producido en nuestras cortes, en nuestro Parlamento. También en el Congreso de los Diputados las declaraciones institucionales requieren la unanimidad. Así que la mesa ha aceptado este encargo. La presidenta de la mesa ha pedido a todos los miembros y, en particular, también al secretario general que nos informe a propósito de cómo se gestiona este procedimiento, incluso en otros países. Somos conscientes que esto es una manifestación más de una ruptura de consensos que entendemos que son consensos básicos en nuestra democracia y que, por lo tanto, le debemos de dar una respuesta que todavía no tenemos, sin duda, decidida. Pero sí que, de acuerdo con la iniciativa planteada por el portavoz de la Izquierda Confederal, la mesa, en alguna de sus próximas reuniones, informará de qué procedimiento adoptaremos para preservar lo que es inherente a una Cámara parlamentaria, que es un posicionamiento que tenga la unanimidad de todos sus miembros. Por otra parte, ha habido, tanto en la Junta de Portavoces como después en la mesa, alguna discusión planteada desde los representantes, los miembros portavoz y miembros del Partido Popular, en cuanto a la asignación de preguntas a los diferentes miembros del Gobierno. Habíamos tenido ya alguna discusión al respecto en la semana anterior a propósito de la ausencia comunicada en tiempo y forma por parte de la ministra de Exteriores y hoy, una vez más, ha habido una discusión en la que el secretario Rafael Hernando ha llegado a decir que el Gobierno le está tomando el pelo al Senado porque no acepta que se conteste una pregunta por parte de un ministro a quien consideran que va dirigida la pregunta con la excusa de que la ministra de Exteriores está fuera de España y es ella quien tiene que contestar. Yo invito a los medios presentes a que vean a qué se refiere la pregunta a la que hace mención el senador Rafael Hernando. Es una pregunta sobre cómo valora el Gobierno la incidencia que puede tener en las relaciones con Estados Unidos la decisión de aprobar la denominada tasa Google. La pregunta no puede ser respondida más que por quien tiene dentro del Gobierno la responsabilidad de las relaciones internacionales. De manera que en nuestra acta de hoy quedará constancia que no consideramos en absoluto justificada la crítica del senador Hernando en los términos, además, que se ha pronunciado a la vista de que primero se sabía que la ministra de Exteriores no iba a estar en esta sesión, lo había comunicado, y en segundo lugar, con la simple y pura lectura del texto de esa pregunta. Dicho esto, por lo demás, tenemos hoy un pleno con la presencia del presidente del Gobierno que va a responder a tres preguntas de los partidos de la oposición y otro conjunto de preguntas, hasta un total de 17, que se prolongarán porque el tiempo que se asigna a la respuesta del presidente es más dilatado. Tendremos dos interpelaciones y dos mociones consecuencia de interpelación esta misma tarde. Y entre hoy y mañana comienzan a ponerse en marcha plenamente algunas de las comisiones del Senado. En este caso, comisiones mixtas, la Comisión Mixta para la Unión Europea y también la Comisión Mixta de Radiotelevisión, que, como saben, es una de las comisiones que se ha visto claramente afectada por un dilatado periodo en el que las cámaras no han podido funcionar con toda plenitud. Así que son comisiones, desde luego la de RTVE, que tendrán próximamente una fecha de análisis de los documentos de rendición de cuentas por parte de la Administradora Única y con ello vamos normalizando lo que debe de ser, en este caso, el funcionamiento del Senado a través de las comisiones. Tendremos pleno también la próxima semana y se ha decidido que, para compensar los días que en el mes de abril no tendremos semana de pleno, por ser la semana anterior a las elecciones en Euskadi y en Galicia, serán los días 23, 24, 25 de marzo, cuando se celebrará la correspondiente sesión plenaria y, por lo tanto, en el mes de marzo tendremos tres semanas con sesiones plenarias. Les informo también que el próximo lunes se va a celebrar aquí la Conferencia Sectorial de Cultura, es decir, la reunión del ministro de Cultura y Deporte con los consejeros de las distintas comunidades autónomas, retomando así una de las funciones que puede desarrollar esta Cámara, que en el pasado, hace bastante tiempo, celebró aquí algunas reuniones de la Conferencia Sectorial de temas relacionados con la Unión Europea, pero que hace mucho tiempo que tal cosa no se había repetido. El lunes tenemos esa reunión y también se va a celebrar aquí la reunión de la Conferencia de Parlamentos Autonómicos. Esta es una plataforma que, como su propio nombre indica, reúne a parlamentarios autonómicos que han solicitado a la presidenta que tenga efectivamente lugar su próxima reunión, todavía no fijada en fecha, en el ámbito del Senado. Sí, se me olvidaba que la mesa ha estudiado dos escritos remitidos por el ex senador Juan Ross, ex senador de Vox, que, como saben, presentó su renuncia el 20 de febrero, renuncia que, de acuerdo con el marco legislativo vigente, tiene efectos inmediatos e irrevocables. En el momento en que un senador, por escrito, se dirige, en este caso, a la mesa del Senado para comunicar que renuncia a su condición de senador, de manera automática pierde esa condición, al margen de que se dirija a la presidenta del Senado, como ha hecho, intentando justificar que cambiaba de decisión y que quería revocar su renuncia. Tal cosa es, desde el punto de vista técnico-jurídico, imposible y, por lo tanto, ya está en marcha la sustitución de ese senador. De alguna manera, el que un senador renuncie a su condición pone en marcha, de forma inmediata y rápida, la sustitución, precisamente para que se preserve el número de miembros del Senado cuando hay cualquier acontecimiento de este tipo. Y, por lo tanto, la mesa ha considerado que no había lugar a tener en cuenta los escritos que, con posterioridad, ha remitido el senador Juan Ross, que, como saben, ha renunciado y se ha visto también cuestionado por su propio grupo político por un comportamiento absolutamente inadecuado, que no debe ser tolerado a ningún representante de la ciudadanía. Nos costaba un burofax. Dos, un burofax y un correo electrónico. Pero el sentido de ambos era intentar revocar su propia decisión. La cuestión es que, de acuerdo incluso con una sentencia del Tribunal Constitucional, que hemos tenido ocasión de comprobar, el efecto de la renuncia es inmediato, por tanto, el senador pierde la condición de senador y no puede pedir una reconsideración, como pasa, por ejemplo, cuando un senador quiere que sea calificada una iniciativa, la mesa no la califica, el senador tiene derecho a pedir una reconsideración. Pero, al perder la condición de senador, ya esos escritos llegan a la presidenta de la mesa sin que la presidenta de la mesa tenga ni siquiera que tomar ninguna decisión al respecto. Se tiene conocimiento de los mismos, pero la decisión es una decisión del propio senador. Señoras y señores institucionales, no sé si se ha tenido ocasión de tantear a los grupos o recibir una primera impresión sobre si estarían dispuestos a que se produzca efectivamente ese cambio y deje de ser necesaria la unanimidad. Lo que ha habido en la mesa es un sentir común de la necesidad de buscar una solución en la medida que la evidencia de que una cámara de representación de la ciudadanía no pueda presentar de forma unánime una declaración como normalmente son las declaraciones sobre consensos que hoy día la sociedad española considera básicos. Por lo tanto, hemos puesto en marcha, de acuerdo con la presidenta, un proceso de reflexión para ver qué alternativas podría haber para que pueda haber declaraciones institucionales aunque haya algún senador que no esté de acuerdo. Vamos a explorar esa vía. Por supuesto, existe siempre una herramienta alternativa que es la de presentar una moción en el Pleno que no requiere la unanimidad, que basta con la mayoría, pero las mociones pueden ser aprobadas por una mayoría simple. No reflejan, como en cambio pretende reflejar una declaración institucional, una posición unánime, una posición del conjunto de la Cámara. Y pensamos que es importante analizar cómo mantener esta figura que sigue teniendo sentido porque manda una señal al conjunto de la ciudadanía sobre cuestiones que entendemos que deberían ser hoy día aceptadas como parte de nuestro sistema democrático. A esta cuestión, Izquierda Confederal ha planteado una solución que pudiera ser los dos tercios de la Junta de Portavoces. ¿Eso podría ser alguna fórmula? Gracias. Como digo, no hemos llegado a tomar ninguna decisión. Hemos escuchado esa posibilidad. Solo señalarles que con la pluralidad de grupos que existen ahora mismo en esta Cámara, incluso en mayor cuantía en el Congreso de los Diputados, las dos terceras partes de esta Cámara, a nuestro juicio, no representarían suficientemente la pluralidad, la diversidad de posiciones políticas que existen en nuestro país. Podríamos, por lo tanto, acercarnos mucho más a la figura de la moción que no a la figura de la declaración institucional, que por su propia concepción, por su propia definición, debería poder ser mucho más ampliamente aceptada. Pero, en todo caso, hemos tomado nota de esa propuesta que nos parecía interesante y digna de estudio que ha formulado el representante de Izquierda Confederal en la reunión de la Junta de Portavoces. Muy bien. Muchas gracias.